¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis mi gente? Preciosísima, maravillosa, divina, la mejor, ¿eh? Espero que estéis súper súper bien Bienvenidos un día más al canal Nos vemos las caras, ¿eh? Nos vemos las caras que ya sabes que como estoy llevando de tour por todas las tiendas Pues bueno, no nos vemos últimamente mucho las caras Pero estoy aquí Así que bueno, bienvenidos Y como dice el título, hoy hay haul de primar Eso sí, os tengo que decir una cosa porque sé que me lo vais a ver Estoy brillando Tengo la cara súper brillante como veis Y no es porque tenga la luz alta ni de la cámara Ni del aro de luz, todo lo contrario Pero tengo que tener una crema puesta y aparte tengo que tener protección solar Así que voy a estar brillando durante el vídeo como las estrellas Así que bueno, para que lo sepáis ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que me he quitado por fin Por fin las manchas que me salieron en el embarazo de mi hija Dayana Que tiene seis añitos Dayana Bueno, me salieron aquí ¡Wow! Un manchón gigante Otro aquí, por aquí Y este de aquí era enorme Entonces, llevo ya 8 o 9 días Creo que son Os voy a dejar aquí una fotito Para que veáis como tenía la cara Cuando me la fui a quitar La estaréis viendo Y es impresionante De verdad, la cara se me hinchó Me dolía un poco Los ojos bajaban así Y este tenía más grande La zona de lo que es De los calletes hacia arriba O sea, una auténtica pasada Pero nada Me recuperé súper bien Y ya estoy casi recuperada Me quedan unos días Para que cicatricen Estas dos que están aquí Y un poquito esta Que ahora os voy a poner Una foto para que veáis Cómo estoy actualmente Porque así con las cremas Pues no se ven No duele No duele quitártelas Porque te anestesian Y bueno, pues genial Pica un poco cuando van pasando los días Pero no nos roscamos Y nada Impregnarte de crema De crema De crema De crema De crema De crema Y genial Genial Estoy encantada Bueno Y de yo esto Pues ya comenzamos Con el haul de Primark Porque para mí era importante Porque si no Me vais a decir Es que estás muy brillante Tienes la luz muy alta O cualquier cosa de esas Y no, no, no No es así Comenzamos Con este haul De Primark Lo primero que voy a enseñar Son unas sandalias Las sandalias brillen igual que yo Porque son en dorada Y con brilli-brilli Estas sandalias Tienen un precio de 4 euros Ya la estáis viendo Y bueno Pues son sandalias Normalitas Son completamente planas ¿Vale? Y no es que las quiera Para ir a hacer una maratón Porque evidentemente No son los mejores Zapatos del mundo Pero las quiero Para el diario Para ir al súper O para ir a la farmacia O cositas así Vamos Para Para el diario Así que Quería unas sencillitas Y estas están súper bien Por 4 euritos Aparte Me encanta como se nota La piel de las zapatillas Me gusta mucho También estaban en negra Pero en negra No No me hicieron tirín Bueno ya sabéis Que yo Soy una persona Que no soy muy fan De Disney De las películas De Disney Y todo eso Pero si hay algo Que me gusta Yo me lo compro ¿Vale? Porque siempre hay algo Que me llama la atención En este caso ¿Vale? Me ha encantado Esta camiseta Que veis en gris De Mulán Me chifla Y bueno Tenía que hacerme con ella Sí o sí Porque es que Yo he visto la película Los dibujos de Mulán 250 mil veces No Un millón Por lo menos Pero Cuando vi la película La película Yo qué sé Me encantó Me encantó Me encantó Pero al nivel máximo Y cuando la vi Dije Pa' mí 6 euritos la camisa Vamos Y Tan divina Lo siguiente Que os voy a enseñar Es otra camiseta Es una camiseta Que vi Rebajada Y que hace muy Muy poquito Tenía un precio De 7 euros Y que la verdad No me había llamado La atención Pero cuando vi La parte trasera Que no la había visto Muy bien ¿Vale? Esta es la parte trasera Y es de Mickey Lo vuelvo a repetir No es que yo sea muy fan Pero oye Es que hay cosas Que me llaman la atención Y me encantan 4 euros De 7 a 4 euros Y yo dije Oye pues está súper bien Para diario O sea Me mola Y Así es por delante De todas formas Seguramente por algún lado Estaréis viendo Cómo me queda Y de 7 euros A 4 euros De algodón Porque es de la colección Algodón Que sacó Disney Y bueno Pues Genial Otra camiseta Más Bueno mi gente Ya os he comentado En otros Hauls De Primark Que no me complico La vida Con la ropa Y más ahora Que estoy viviendo En el sur De la isla de Gran Canaria Y aquí es un calor Que te puedes morir Hay días que están normalitos Pero hay días Que vamos Que te puedes hacer Como un pollo Y eso que todavía No hemos llegado A los meses fuertes Así que bueno Yo no me complico Yo he visto Muy casual Muy actual Y muy fresquita Así que cuando vi Estos leggings Que son de los cortitos ¿Vale? Cortitos Que llegan a la rodilla Dije Pamua Pamua Que no tengo En gris En gris no tengo Y tampoco tengo En este color Rosita Que es súper bonito Mirad que bonito Me encanta Y bueno Yo tengo En negro Y en verde Caki Igual que mi hija Lina Así que Con estos dos Pues ya voy Servida para el veranito Con camiseta de manga corta Camiseta de tira Vamos Más fresca Que una lechuga Que brillante Por favor De verdad Me lo tenéis que disculpar Porque es que Es que no puedo estar Sin crema Bueno Otra camiseta Que me cogí Es esta Que vais a ver aquí Parece negra O sea Parece no Es negra Totalmente Negra De manguita corta Pero que pasa Es muy fresquita Y muy fina En la parte de aquí Como estáis viendo A ver A ver Aquí En la parte de aquí Tiene como un pequeño Recogido A ver si así se ve mejor Ok Ahí se ve mejor Y también lo veréis mejor En el vídeo Cuando me lo pruebe Así que Bueno Masía falta ¿Vale? Pero sobre todo Una que fuera así Muy fresquita Y esta lo es Y esta tenía un precio De 6 euritos A mi me gusta Muchísimo El tema De la ropa Vichy Así con esos cuadritos En blanco Verde O azules Blanco Yo que sé Del color que sea Pero a mi me encanta Vi este pack De mascarillas Que se ven Si no Lo enfoco aquí Mejor Ahí Miradla Y me encantaron Porque esta es Como veis Rosadita y blanca Y esta es Gris y blanquita Así que Son colores Que están bastante bien Y que combinan Con todo Y tienen un precio De 3 euritos Ambas Yo sé que este Que voy a sacar ahora Le va a encantar mucho A una seguidora mía A Romy Porque creo Creo que ya no lo tiene A no ser que me equivoque Y sí que lo tiene En otro color Porque el color Que ya tiene Yo no lo conseguí Y el que conseguí Fue este Que llegó nuevo Pero voló O sea Según yo con la tienda Voló Y es este Bolsito De tela Las asas son en gris ¿Vale? Toda la parte de atrás Es rosadita Pero delante Pues es de Mickey Y me encanta Me encanta Porque en el verano Pues bueno Yo llevo Poquitas cosas En el bolso Y lo combino Con los pantillos Rosas Mis zapatos Así en negro De botilla Y bueno Camiseta Y chulísima Entre otros bolsos Pero bueno Me encantó Por 4 euros El misterio De los calcetines En casa Ya lo sabemos Todos Que desaparecen Y no sabemos Donde están Así que Me ha tocado Comprarme Calcetines Negros Negros De los cortitos Y su precio Es de 3 euros Y todo el mundo Ya conoce Estos calcetines Porque todo el mundo Los compra Creo yo Todo el mundo Vale Habrá gente A lo mejor Que no Luego vi Estos Oh Que me saco Un oh Muchacha Estos cepillos De dientes Que traen 1, 2, 3, 4, 5 cepillos De dientes Por 1 euro Y los cogí Medium ¿Vale? Porque siempre Dentista Te recomienda Perdón Cogerlos Medium Y viene bien Para distinguir Los colores Gente Al euro Al euro Al euro No es coña No es al euro Bueno Se me acaba De caer Uno Es bisutería ¿Vale? Que compré En la sección De accesorios De primar Pero yo le digo También joyitas Porque es que Le llegan a aparecer ¿Vale? Así que Uy se me pega El pelo En la cara Y Bueno Lo primero que os voy a enseñar Es este juego De 3 pulseritas Que obviamente No lo vais a ver Desde aquí Pero no os preocupéis Porque yo Lo voy a acercar A la cámara 3 pulseritas Y dieron un precio De 3 euro Viene saliendo A 1 euro Cada una No descarto En comprarme Otras En colorcitos Pero estas Me encantaron ¿Vale? Mira que bonitas Ahí Mira que bonitas son A mi me parecen Super super bonitas Y bueno A usar las que voy También me gustó Mucho mucho Pero mucho Muchísimo Estos pendientes Que vienen Con iniciales Y vi que tenían La E Son como unas Argollitas Y cae La E Con brillantitos También os lo voy a poner En grande Y me encanta Porque es la inicial De mi primer nombre Así que bueno Mirad Os la voy a enseñar Mirad que bonitos son Y además Aparecen en un vídeo Que os subí Bueno Nada Hace un par de días De accesorios Y joyitas De primar De primar Más cositas Que cogí Bueno Pues cogí Este Semanario ¿Vale? Completamente Dorado Me encanta O sea Yo a mi O sea Los semanarios Me gustan Muchísimo Pero en verano Me gustan Muchísimo más Me chiflan Tanto en plateado Como en dorado En esta ocasión Me los cogí En dorado Pero no descarto Coger los plateados Tienen un precio De 1.50 Y además Te viene por tallas Porque te viene Desde la S Desde la SM Y después te viene Desde la ML Es decir Que para todas las manos Tanto para las más delgaditas Como para las más anchitas Viene perfectamente Y bueno Creo que Ahí se va a ver bien Os dije también En el vídeo De joyitas Que os enseñé Y accesorios Que había unos pendientes Que me habían chiflado Y son estos Que veis aquí Que bueno No lo estaréis viendo Pero ahora yo lo acerco Ya rápidamente 1 2 Allá va Y bueno Mirad por aquí Bueno Pues son estos De aquí Obviar mis uñas Porque me las tengo que hacer Y bueno Son estos pendientes De aquí Que son Veis como Argollitas Pero es un pendiente Solo Y me encanta Que caiga Como si fuera Argollitas Y después Todas estas piedritas Me chifla Me chiflo Tanto este Como el liso Pero de momento Me cogí este Y su precio Es de 3 euritos Bueno Voy a beber Un pelín de agua Vale Un segundo Que estoy muertita Aquí y seca Que por cierto Esta botellita De mini La tenéis también En primar Vale En primar Por 8 euros Esta botella Me encanta No sabéis Como enfría El agua O sea Te aguanta un montón Yo la he tenido fría Desde por la mañana La he puesto fría Y la he dejado Fuera Y llega la noche Hombre He hecho varias Reposiciones Porque yo me bebo Al día De esta botella De esta botella Me puedo beber 4 botellas de agua Sin exagerar Bebo muchísima agua Una barbaridad Parece que me voy a inundar Pero que mantiene Súper bien Súper súper bien El frío Y bueno Lo último de bisutería Que os voy a enseñar Pues Lo tengo aquí en la mano Tiri 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 En la mano No No es el reloj Que el reloj Es de Apple Y No No es de bisutería Bueno Es esta pulserita Que veis aquí Vale Que la compré En la sección de niñas Porque cogí una Para mi hija Dayana Y a mí me gustó muchísimo Yo no suelo coger pulsera En la sección de niñas Pero mi hija Mengoa Y la casualidad Que mi seguidora Rami También se había comprado una Y se la vi en Instagram Y le dije ¿De qué me sonara A mí esa pulsera? ¿De qué me sonara? Y bueno Es que la habíamos cogido Iguales Mirad Lo que más me ha gustado O sea Lo que a mí me llamó la atención La pulserita Aunque sea por ejemplo De mini Es que por ejemplo Por aquí le cae una estrellita ¿Veis? Por aquí le cae una bolita Y luego tiene este lacito Tan cuqui Pero no es tan Disney Y Disney Y Disney ¿Vale? Aparte es elástica Y me parece Monísima Es como un bronce Y combina Con todo Este prendita Que os voy a enseñar Pues bueno Vienen tres Pero yo ya he cogido uno Porque soy así Un poco Entrometidilla Antes de enseñaros las cosas Pero es que quería cogerlo Porque que falta es el azul Entonces Lo lavé Y me lo puse Ya veis que estos dos No los he quitado Ni les he quitado la tijeta Pero para enseñaros No porque los voy a devolver Evidentemente Son sujetadores Y son sujetadores Sin aro Viene el azul Que os comenté Viene también Este No es blanco ¿Vale? Es un blanco Rotillo Aunque aquí parezca más blanco Y viene este En color Lavandita Me gustan Son súper suaves Son súper cómodos Trae dentro almohadillas Yo no las utilizo con almohadillas Sin almohadillas Y es lo más cómodo Que yo Vamos Puedo tener Me lo pongo normal Para salir a la calle O igual si quiero aquí Estar en casa fresquita Me encanta Lo recomiendo mucho Y creo que hay otros Tres tonos Sí Hay otros tres Hoy Tres tonos Diferentes También Y tienen un precio De 12 euros Los tres Ah Otra cosa súper importante Me cogí la talla M ¿Vale? Y diréis La M Pues sí La M Porque yo Me cogí la L Porque yo ya vi Que ese día Dije Aunque tenga Pechonalidad De XL Nada Voy a coger la L ¿Qué pasó? Cuando vine a casa Me lo probé Que la L Me quedaba bailando Así que Tenéis que coger Tallas más pequeñas ¿Vale? Porque talla Muy muy grande Me cogí un spray Un spray corporal Un spray Para ponerlo en la almohada Vamos Y me cogí este Que es Energies Y tiene un precio De 3,50 Trae 150 mililitros Y es de Neroli Y Mimosa Me encanta como huele ¿Vale? No dura muchísimo Su olor Dura un ratito Pero huele muy bien Yo en el pelo No me los pongo ¿Vale? Yo en el pelo no Pero lo que es corporal Y lo que es así En la gamita Sí Porque luego a mí me gusta Tumbarme Y me gusta Que tenga un olor Yo de Primar He probado Otros ¿Vale? Que es de la gama Sleep Y la tengo toda Al completo Pero de esa gama De esa gama Lo más que me gusta Es el spray ¿Vale? Y la cremita de mano Así que bueno Os lo acerco Y lo podéis ver Huele súper bien Y de verdad Que os lo recomiendo Muchísimo Porque vais a quedar Muy fresquita La cama y todo Muy rico Pues bueno mi gente Preciosísima y maravillosa Espero que os hayáis ¿Qué? ¿Qué he dicho? Espero que hayáis disfrutado De este haul de Primar Y que os haya gustado Nos vemos muy pronto Las caras nuevamente Que tengo otro vídeo Tengo las cosas ahí Pendiente para grabárosla Y que yo sé que Os va a gustar Así que nos veremos Nuevamente las caras Y cuando me volváis a ver Pues ya no tendré Este brillo en la cara Y tampoco tendré Este color del pelo Que se me ha ido cayendo El tinte Y ya pues me lo voy a teñir De chocolate Porque es el último Que me doy ya después Para todo el verano Así que después Ya no me lo doy Hasta septiembre Por ahí Y también quiero deciros Que si no me seguís Por Instagram Yo os invito Porque he puesto Un nuevo destacado Que se llama Face Y ahí vais a ver Pues bueno Todo el proceso Por ejemplo De las manchas Que ya no me veréis Más brillante En el próximo vídeo Si todo sale bien Que creo que sí Porque solo me quedan Noditas Y ahí pues vais a ver Por ejemplo El proceso de las manchas Desde el principio Hasta el final Y veréis Más tratamientos Faciales Que me haré Ahí lo dejo No digo más Bueno mi gente Os mando un súper besazo Muy muy grande Y ya sabéis Que de todo corazón Siempre os deseo Que estéis Súper súper bien Y ya sabéis Más tratamientos Más tratamientos